para qué pasa gente soy j demonio 27 y bueno pues fui a dar una vuelta que me estaba aburriendo y bueno pues he comprado esto pues el tomo 18 de fire force y fui a una tienda y me compré el famoso el ramen coreano este es muy picante me llamó la atención porque a mí me gusta la comida picante y también un ramone sabor melón mira laika esto es ramone agua gaseosa sabor melón pues la cual etiqueta qué ha caído o esto si saco la mano saldrá disparo la que se ha asustado Mirad cómo me quedó la mano Que esto está duro, ¿eh? Pero lo he logrado Lo he logrado Dios mío Está duro, ¿eh? Los japoneses están locos Wow Miren esto A ver Lo voy a tomar a Sins ¡Dios! ¡Hostia puta! Esto es infancia No, sabor a infancia Cuesta verlo Cuesta beberlo Pero Dios, esto es infancia ¿Sabéis a qué sabe esto? No solamente sabe a melón tal cual Sabe a las chuches de melón ¿Sabéis esos melones ¿Sabéis esos melones que son así de este tamaño, no? Que es un chicle Yo de niño comía mucho de esos melones Ahora ya no A ver, se siguen vendiendo Pero ya no me van tanto las chuches Dios O sea, se sabe chuches de melón Madre mía Esto Joder Y en cuanto al gas No es muy gaseoso Es suavecito Me gusta Pues esto Alguien sabe decir No sé si se lo he dicho Pero Esta Esta canica O Esto que es hielo ¿Vidrio? ¿Qué es esto? ¿Y cuál es la función de esto? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo pasa? ¿Cómo pasa el agua por aquí dentro? Es que mira Es que Flota Yo siempre Yo siempre Tengo que usar ¿Y dónde coño Viene el agua? ¿Y dónde coño sale esto? Si esto está tapado Ah, vale Vale Pasa por debajo Ah, vale Pasa por aquí Pasa por Por aquí El amune O El agua esta Pasa por aquí Por lados Vale Tenía esa curiosidad Y bueno Pues ahora Dentro de un rato A la hora de cenar El ramen este picante Bueno Bueno pues ya lo he cocinado El ramen picante Y bueno ya he echado Las salsitas Y ahora A mezclar A ver Que aproveche Que aproveche Que aproveche Y ya he echado Y ya echado Más Dios, la gente que dice que los takis pican, los takis parece azúcar comparado con esto. Oh, Dios, cómo pica. Esto lleva chile o guindilla, no sé. Voy a por agua y luego ya os contaré si me lo he cagado o no.